Para celebrar su medio siglo de trayectoria educativa, la Universidad Tecnológica de México inauguró la exposición 50 años Unitec Educación y Movilidad Social. A través de una línea del tiempo se realiza un recorrido audiovisual por los sucesos más trascendentales del mundo partiendo de la década de los 60. Fotografías, videos y audio SoundCloud son las tres plataformas que sirven para realizar la revisión histórica. Parte del material que fue integrado en la exposición pertenece al acervo de Notimex. La inauguración estuvo a cargo del rector Manuel Campuzano y Dieter Holtz, presidente de la ORED México. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Enrique Romero. Notimex.